¿Qué se tardó? Él todavía es temprano Un chenacho Dice que anda muy ocupado, pero ahorita viene Se alarga todas las noches, yo sé que hace un montón de frío ¿Y desde cuándo es el frío lo que te preocupa y no el hambre? No me he sentido bien, es el dolor en el ojo otra vez Pinche Nacho, le dije que llegara temprano, que lo necesitábamos Ya párale, ¿no? Te quejas mucho Es que es en serio Pues dile algo a él y a mí ya no me estés molestando Ya le dije, no me hace caso, para mí quería encontrar otra cosa Ni él, el Nacho es de fiar ¿Ya viste las estrellas? Si les pones atención puedes formar figuras Mira, ahí está un león ¿El de la película, a ver? Y ahí... Y ahí están unas manzanas Las que te robaste del mercadivo con una amigarrata Como las que le gustan a la Marta Pues dirás misa, cabrón Porque yo con este pinche ojo visco, no veo ni madres Dímete bien, buena mami Vale, ya estoy bien Vamos Vámonos Aguas, surruda ¡Corran! Ustedes adelántense Voy a ver si recupero el costal Aguas, no te vayan a apañar No seas menso, ¿eh? Corrieron como ratas Como si la fueran a librar Es que son collones Mira, lo prometido es deuda Aquí están los papelotes Ya sabes, esa mercancía me la sacas en una semana En una semana, si no te cae durísima, ¿eh? No te preocupes Yo soy más chingón que esos güeyes Esto no es un juego, cabrón No estamos jugando Así que me sacas eso rápido, ¿eh? Si no te cargo la chingada, ya sabes No te quiero ver de huevón, de floc Como tus amigos, los vagos, esos hombrosos No te fallaré Dame unas semanas y... Ya está, ya está Estrépate en la mercancía Estrépate en la mercancía Dale Ahí está ¿Para qué te compres una torta? ¿Qué? En eso no habíamos quedado No sean mal agradecidos, limosnero y con garrote ¿No tienes muchas cosas que agradecerme? ¿Eh? ¿Eh? ¿No tienes un montón de cosas que agradecerme? ¿Qué? Sí ¿Qué? ¿Qué dijiste? Que sí, que gracias por los paros Cabrón Amadrazo, ¿entienden ustedes? Nada más amadrar Pinche culero Ya no seas chillona, Marta ¿O qué? ¿Querías que nos apañara el tira ese? Aliviánate, pinche tuerto ¿Qué no ves que la Marta la tiene más hambre? ¿Por qué tiene que comer por dos? Eres una tarada ¿Cómo es posible que te hayas dejado provocar por el pinche Nacho? Nacho es bueno Y yo lo quiero No más que ustedes le tienen tirria ¿Y cómo no le vamos a tener tirria? Si ni siquiera te viene a ver Si no fuera por nosotros Estiré sola como perro Pero no estoy sola Tengo mis tres cochinitos Y yo soy como su mamá A ver, ¿qué harían sin mí? ¿Y tú, Quique? ¿Por qué te quedas ahí parado como semáforo? Mira ¿Tú qué crees que sea? ¿Niño o niña? ¿Cuál niño? ¿Cuál niña? ¿Será otro cochinito más que venga al mundo? ¿Qué olas, carnales? Hola, Marta Cada vez se veo más gordita ¿Dónde te habías metido, idiota? Cálmate, cálmate ¿Ahora qué? Yo soy muy importante, ¿no? Después de que ayer me mandó a la goma ¿A qué no? Es la última vez que nos haces esto Nosotros le mandándola Pero eso sí Vienes a tragar Y a dormir calientito, ¿verdad? Cállate Ya párale, Quique Si no, a ti también te vas a armar Ya deja de chifrar Mejor lléjale Chale, ¿o qué? Le voy a llegar mejor a su jefa Ya párale, pinche nacho abusivo Nomás tienes a armar tus desfadres Así mejor ni vengas Fuéntame, fuéntame Oye, párale Qué bueno que me lo dices, maldita panzona ¿Este olvido, idiota? ¿Que tú le hiciste un favorcito? Pues a ver qué carga con el paquete Porque yo ni más Ahora sí me crees, ¿verdad? ¿Ves lo que te digo? ¿Qué onda, Lisalip? ¿Qué te traes? ¿Por qué tan apachurrado? Nada Me preocupa la Marta No sé cómo le vamos a hacer con lo de su chavito Tenemos que juntar varo Pues lo hacemos como antes, carnal No, el como antes ya no La verdad es que a mí nunca me ha gustado que robemos Pues entonces no robaremos Y a empezar de nuevo en las esquinas vendiendo chicles O limpiando parabrisas Será lo mejor ¿Vamos a decirle a los otros? Vamos ¿Por qué me miras así? ¿Cómo? Pues así raro, como con ojos de pistola Es que viéndote bien no estás tan fea Yo diría que bien bañadita y arregladita Te parecerías a las chavas fresas que salen en las revistas Ay, qué baboso eres Qué lindo eres, Luis Marta Te amo Ya lo sé, Luis, pero... Pero tú y yo solo podemos ser amigos Yo quiero a Nacho Yo te quiero bien, Marta Neta Es que ya te dije que yo no quiero tener novio No estoy preparada Además no me interesa a nadie 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 Solo me interesa tener amigos ¿Qué horas? ¿Qué onda? Hola, Marta Hola, Nacho Qué milagro Cuando no me ves, mi cuerpo respira Cuando no me ves, nos falta el calor de mi hogar Cuando no me ves, nos falta el amor Yo sé que tú solo quieres al Nacho Pero para él no eres más que una pinche piruja Qué lástima, Luis Tú también lo piensas, ¿verdad? No No, no, no. Lo sos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Le ран a mi serie de vídeos ¿Vale? ¡Oh, no! ¿Qué traza, carnal? ¿Qué has hecho? Perdóname, ¿no, güey? Es que la verdad, pues, te pusiste bien acá Te pones bien loco, güey Me saca de onda cómo tratas a la mata ¿Qué es tu perro o qué? Y además, te olvides de la banda ¿Qué te pasa? Sí, de la banda nunca me olvido Y es más, me voy a mochar con usted Es un material, pero bien efectivo ¿Le entras? ¡Órale! Yo casi nunca me meto coca Aunque sale en un buen baro, ¿no? Pero la sé cocinar bien Muñor, qué bien cocolizo Me enseñó el otro día cómo ves Chido Pues,éntrale, carnal Porque cuando quieras más material Te va a salir en un baro No te preocupes Aunque te la voy a dejar más vara Por ser mi cuaderno Nos cambiaste por esto a nosotros Porque ya te quería subir más alto, ¿verdad? ¿Para que se dé color? Cámara, yo ya le voy a llegar Nada más recuerde Si quiere más material Lleve su baro Nada más te digo, güey Esta coca Es de la chida Pendejo Pendejo Quedadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadiditadaadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad ¡Vamos! 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 ¿Qué onda? ¡Vente para acá! ¿Cómo vas? ¡Bien, bien! ¡Baja, baja, baja! Luego me lo das, ¿cómo me lo das? Al ratito nos vemos y hacemos cuentas Dale Mira Unas tortas para tus cuates Para que veas que sí los cuido yo, ¿eh? Gracias Gracias ¡Puégase al tiro, ¿eh? ¡Puégase al tiro! ¡Puégase al tiro! ¡Vamos! ¡Puégase al tiro! ¡Vamos! ¡Suscríbete al tonto! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Aliviana, te quedé detrás! ¡Quiero bailar, quiero cantar, quiero orientar al mundo, que a todos los amo! ¡Los amo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Vale! La va a rifar, va? ¡Vale! 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 ¡Caracho! ¡Vale! ¡Sí! ¡Abarátalo! ¡Luis Felipe! ¡Luis Felipe! ¡El torte está malo! ¿Cómo que malo? No se, está como loco, está bentando todas las cosas y gritando puras pendejadas. Me la debes culero. Me la debes. ¿Qué tienes tuertito? Por favor, dime por qué estás así. ¿Qué te pasa? Me siento mal. Tranquilo tuerto, por favor, tranquilízate. ¿Qué le pasó? Luis, vamos a llevarlo al doctor. Al doctor no. Ya estoy chido. Se dio un paso en el muy buey. Ahorita me pasas la feria. Ahí viene ese pinche güey. ¿Qué pasó, mi loco? ¿Qué ha habido? Pues nada, aquí todo tranquilo. ¿Qué sabe? Vágalo, vágalo, vágalo. Hazme el paro con esa merca, ¿no? Ya sabes, tu mochada. Ya vas, mi jefe. Ay, pues no creo que me den mucho por esta mamada. No te manches, ¿eh? Ahorita voy a ir por una merca y te la voy a colocar para que la vendas. Vamos a surtir el changarro, pero pues no me paro con eso. Y ponte al tiro. Ella consiguió un chavito que está trabajando mejor que tú y pues te va a tumbar la chamba, ¿eh? ¿Qué pasó, mi jefe? No sea mal hora. Ya ve que siempre yo le tengo su lanita, mucha o poca, pero se la tengo a tiempo, ¿qué no? Sí, ahí nos vemos mañana a ver qué me dices. Chica tu madre. ¿Qué onda, mi Sinojito? ¿Y la Marta? Ahí está adentro, ¿pa' qué la quieres? Pues quiero platicar con ella. La siento mucho, pero no te voy a dejar pasar. Porque si viene el suelpe, es parte de la madre, cabrón. ¿Entonces qué? ¿Me vas a dejar pasar o no? La siento mucho, pero no. Váyanse a la goma, güey. Muéchese, ¿con un papelito o qué? ¿Ya se le olvidé que está mi subicioso? Quieto, quieto. No, nada más póngaseme a las vivas, ¿eh? Después no andes de chillón. Porque por ahí me enteré que le metió la pálida. Puras exageraciones. ¿Qué hay, Marta? Hola. ¿Qué? ¿Ya no me quieres? No te voy a decir. Necesito que me hagas un paro. Que me guardes esto. ¿Entonces qué? ¿De dónde sacaste tanta lana? Luego te explico. Pero es algo que nos puede servir a los tres. ¿Entonces qué? ¿Me vas a guardar? Pero, chitón, ¿eh? Porque si abres el pico, no puedes meter en broncas. Todavía me quieres, ¿verdad? Esta vieja trae varo. Vamos a tumbarle la bolsa. ¿No quedamos en que ya no íbamos a atracar o que ella se te olvidó? Lo que sacamos en el crucero no nos alcanza. Y acuérdate que vamos a necesitar dinero para lo de Marta. Está re guapa, está sin tu pulé. ¿Qué va o no va? ¡Va! ¡Va! ¡Oiga! Puta madre, esta ropa estaba despejida. Si ustedes no pueden ser bien, pueden servir a la Marta. No importa, con esto nos alcanza para comer tres días. Ahorita vengo, ¿eh? Voy al mercado a comprar algo de desayunar. Suéltame, 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 suéltame y te lo doy. Suéltame. Suéltame. Está maravilloso. ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Es lo que te digo! Pues somos... Somos socios hijo ¿Por qué te quieres pasar de lanza ahí güey? ¿Por qué te quieres pasar de lanza con el lado? ¿Cabrón, dónde está mi dinero? ¿Dónde está mi dinero, cabrón? ¿Dónde está mi dinero, cabrón? Déjale, explico ¿Vamos a explicar? A ver, explícame Explícame, cabrón Lo que pasa es que Me ofrecieron unos business Donde me dijeron que iba a ganar mucha lana Pero se la voy a pagar ¿Así que andas haciendo business con mi dinero, güey? Anda haciendo business con mi dinero, cabrón ¿A quién le diste mi dinero, güey? ¿A quién le diste mi dinero, cabrón? Yo tengo tu dinero, pendejo ¿Cómo ves? ¿Así que tú eres el campeón que tiene mi dinero? Ven por él, si quieres Pues dámelo, te carga la chingada ¡Pélate, Luis Felipe! ¿A quién le diste mi dinero, cabrón? ¿A quién le diste mi dinero, cabrón? ¡Pérate, Luis Felipe! Nacho 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 Nachito Que bebes culero Cristo ya viene por mi Ya no estoy solo Ya no Mírenlo señora, mírenlo Ese es un parrado El diablo es puerco Hola compadre Música Música ¡Gracias! ¿Qué pasó, mi loco? ¿Qué es para usted? Para que vea que yo sí sé agradecer a los que se portan derechos No, pues chido, mi general ¡Salud! ¡Salud! Necesito que me hagas un favorcito Pues que nomás diga, rana y yo salto Ando buscando un chamaco que se me fue con la feria Tú ya sabes cómo me pongo cuando alguien me quiere ver la cara de pendejo, ¿no? Necesito que me lo localices, ¿no? Y tú eres el indicado para decirme dónde toparlo No, pues ya estufas, jefe Se llama Luis Felipe ¿Lo conoces? Luis Felipe es un chavo de la calle Una rata de la calle, como dicen por ahí Pues no lo ubico, pero... Es que son un madral, ya sabe Pues a mí me valen madres Pues yo no sé, a ver cómo le haces, pero me lo encuentras Eso depende de que te siga haciendo el paro y dando viada, ¿eh? No, ya estuvo, ¿no? Tranquil, mi loco ¿Qué? No se espante No se espante No se espante Te esperábamos, decidió con el desayuno, ¿y ahora tú qué te traes? Pues nada, ¿qué quieres que te traiga? Puta madre, qué genio, ¿no? El trato se puso mal otra vez. ¿Otra vez te pasoneaste? Y todo por presumir que se meten a la fina. Dísela, Marta, que aunque te pongas todo loco, ella te perdona, ¿ya ves? Te quiere, te quiere. ¿Qué me va a querer? A ver, aguántame tantito. ¿Pues que el tuerto tiene mucha lana o qué? ¿De dónde saca tanto barro para meterse en esos pases? Dísela, Nacho, se me corre. Cálmate, hijo, aguanta, ¿qué te pasa? ¡Quiero más cois! ¡Ven, dile a Nacho que me haga otro paro! Qué tuerto. ¿Qué te traes? Si es porque no te quieres encontrar con el Nacho, pues no vamos. Y lo buscamos por otro lado. Nacho está muerto. No manches. ¿Cómo que muerto? Se lo tronó un judicial. ¿Cómo? ¿Pero por qué? No sé, creo que le debía lana. Tama de la Marta. ¿Qué le vamos a decir a la Marta? Nada. Ni decirle. Hasta que nazca su chavito. Oye, ¿y qué hay con la medicina del tuerto? Dicen que hay una que conecta. Aquí a cuatro cuadras. ¿Tres feria? No. Le he comprado un soledad activo y ya que se aguante. No, no va a aguantar. Anda bien tronado. ¿Y entonces? A ver, vente. No, no. Tres, tres, tres. Tres, bazán. Tres, tres, газ, frおいas. ¿Dónde vas? No, mejor toca tú ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué quieren? ¿Queremos que nos hagas un favor? Yo no hago favores Necesitamos algo de merca Lárguense de aquí, no me hagan perder mi tiempo Tu amigo, el que está allá afuera, nos dejó pasar A ver la feria Pero ahorita nada más tenemos esto Sáquense de mi vista, cabrones Vámonos ya ¿Qué quieren? Necesitamos coca Ahorita tengo una que... Les puedo dar Pero ahorita nada más tenemos esto A ver, aguántame tantito Pues nada más tengo moto Pero para el otro consiguete una lanita Y en la noche nos vemos A ver qué puedo hacer por ti Resiste, plantito Ya, ahorita te acuestas un ratito ¿Cómo les fue? Pues nomás podemos conseguir esto Dáselo a ver qué tal se siente No te has visto Hoy es tarde Marta Quería pedirte perdón Ayer me puse muy loco Yo te perdoné No sé por qué te pones así Además Nacho y yo queremos salir adelante juntos Y sea como sea, él es el padre de mi bebé Marta La vida te puede dar una sorpresa Yo me la estoy dando y es muy buena De todos modos Sabes que puedes contar conmigo ¡Súbe! ¡Nen, no me voy a subir! ¡Nen, no me voy a subir! ¡Cóbrete, hijo de mí! ¡Nen, no me voy a subir! ¡Nen, no me voy a subir! ¡Nen, no me voy a subir! Estabas atracando las naranjas, hijo de tu pibón ¡Nen, no! ¿Por qué te vuelvas a robar las naranjas? Te voy a enseñar a no volver a robarte una naranja ¡Nen, no voy a subir! ¡Súbe! ¡No me voy a subir! ¡Nen, no me voy a subir! ¡No me voy a subir! Te voy a enseñar para que vuelvas a robar una naranja ¡Nen, no me voy a subir! Te voy a enseñar para que vuelvas a robar una naranja ¡Nen, no te pases! ¡Súbete! Oye, no te pases Suéltame Suéltame Suéltalo Laura, espérate ¿De por qué se mete? No sabes quién soy yo, ¿verdad? ¿Qué? ¿A mí también me vas a pegar? Atrévete Y verás cómo te refundo en la cárcel ¿La cárcel? Si yo soy la tira, mi reina Y ese escuín que estaba robando naranjas Si es por las naranjas Yo te las pago Y por lo de policía Yo lo que vi es que eres un golpeador de niños Y no dudo que de mujeres también Vámonos, Laura Vámonos Vámonos Ay, no manches, amiga Que ovarios de enfetártela al tipo S ¿Qué tal si se pone bien violento contigo también? No te preocupes, no pasa nada La mejor manera de enfrentarse a un perro rabioso es mordiéndolo Tu papita nos quiere, bebé Si nos quiere Pasa, mi vida Pasa, mi vida Pasa, bienvenido Por eso te quiero Porque eres todo un hombre Venga, mi amor Tú sabes que me encabas, ¿verdad? Mi vida Ven, ven Siéntate Siéntate, mi vida Siéntate ¿Por qué ¿Por qué no habías venido? Me tenías muy abandonado Es que he tenido mucho trabajo No te preocupes, no te preocupes, mi amor No te preocupes, mi amor No te preocupes, mi amor Sí, sí ¿Eh? Sí Pero antes No te supo Te voy a dar unos aboritos que tengo, ¿sí? 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 No me vas a poner ni yo, ¿sí? Tú me voy a poner una inyección de caballo ¿En serio? A ver, enséñamelo Enséñame, mi amor Ahorita no vas a sentir Ahorita no vas a sentir Sí, 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 sí Sí, sí Sí ¿Qué otra vez está malo esto, cabrón? Todo iba bien hasta que le di el dinero para que fuera por el desayuno a Enrique Luego se despertó el cuerpo y se puso todo loco otra vez Mira Ve a comprarle su droga, a ver si se pone bien Sí ¿Y ahora tú de dónde sacaste tanta feria? Lo tenía ahorrado ¿Non, cómo estákaliado? ¿Qué o no ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae un hombre? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Mi amor, yo necesito un hombre que esté conmigo. Necesito un hombre que me atienda. Ven a vivir conmigo, mi vida. ¿Verdad que sí me amas? ¿Verdad que sí? Dime que sí, por favor. Dime que sí. ¿Te portas bien? Si te portas bien, hasta me vengo a vivir contigo. ¿En serio? Sí. ¿Tú sabes que te quiero? ¿No? Sí. ¿Tú sabes que me haces mucha farga? Mi amor, por favor. Sí. Ya no me dejes. Sí. 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 ¿Qué pasó, bro? Yo te esperaba ayer. Cáete con la merca, me urge. ¿Estás la feria? ¿Con esto alcanza? No, pues ya la hiciste, carna. Nomás que ahorita no tengo la merca. Espérate que llegue mi valedor con ella, ¿no? Neil, hijo, no te pases. Si no tienes la merca, mejor regrésame mi lana. Ahí ya estuvo. ¿Qué van a oírme eso? A ver. Aguanta, ahorita te la doy. Va. Placer, caballero. Aguanta, ahorita te la doy. ¿Qué pasó? ¿Supiste hacer algo de él? No. La azotea de la casa no es nada. Y tampoco está ahí. ¿Y si no regresa? Luis Felipe nunca nos votaría. Pues dile a Nacho, a lo mejor él sabe algo. Nacho. Lo mataron. ¿Qué dijiste? Que lo mataron. Repita lo que dijiste, pinche, Quique. Dime que no es cierto lo que dijiste. No es caso. Ahora mismo me vas a decir lo que dijiste, cabrón. Porque si no en este momento te parto tu madre. Luis Felipe me dijo que guardara el secreto para no preocuparte. Pero la verdad es que a Nacho se le torcí en juda allá por el puente. No es cierto. Eso no es cierto. Es verdad, Marta. Yo nunca te churearía. Yo nunca te churearía. No es cierto. Yo nunca te chure estaría. No es cierto. No es cierto. No es cierto. No, no es cierto. No es cierto. ¿A dónde, chamaco? Señorita, yo le juro que no quería robarle su bolso Fue mi cuate el de la idea Sí, ya sé que tu cuate y tú se llevaron mi bolsa Pero vale más que te alivianes para que me la regreses, ¿eh? Te encontramos en una azotea Tenías mucha fiebre ¿Cómo te sientes? ¿Dónde estoy? Eres muy preguntón, chamaco Y ya es muy noche ¿Qué te parece si mañana platicamos todo lo que quieras? Ahora duérmete y descansa ¿Qué dices? Ya me la escapé, ¿no? Pues, Nel, tú te quedas aquí hasta mañana ¡Chinga la madre, la grapa! ¡La madre, la madre, la madre! ¡Capa la madre, la madre! ¡Ahí! ¡Hola, Capa! ¡Capa! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Ay, Dios mío! ¡Nos vemos! ¡Sí, sí! ¡Ay, Dios mío! Se va a regachar tu brazo Oye, ¿y eres Felipe? Sepa Desde ayer que no llega Ya lo ando a busque a busque Quédame a ir por droga O a lo mejor va a buscar a Nacho Nacho, se lo tiraron Se quebró Cuidado ¿Cómo te sientes? Ya te veo mucho mejor Dos, tres ¿Cómo te llamas? ¿Dónde estoy? Esto es un centro de ayuda comunitario Y yo me llamo Laura ¿Satisfecho? ¿Me vas a dejar con la mano extendida? Soy psicóloga, no bruja, ¿eh? Discúlpeme, señorita Pero yo lo que quiero es irme ¿Y mi bolsa qué onda? ¿Ya se te olvidó? Órale, pues Voy a olvidarme de lo de la bolsa Pero con una condición Que me aceptes una invitación Para desayunar juntos Va Pues la verdad ya la fiebre no me preocupa La verdad lo que me preocupa Es su salud en general Hay que estar bien al pendiente Que coma bien Hay que cuidarlo Bueno, ya me voy ¿Me esperas para irnos juntos? Sí, sí, claro Chao ¿Quieres más? Usted tiene algo mío Regrésemelo No sé de qué me hablas No te entiendo No sé, Aga Yo tenía una grapa En mi pantalón Usted me la ha de haber sacado Híjole, ¿qué crees? Que ya me la eché No es cierto, no me creas ¿Por qué no platicamos un ratito? No, la neta no me late Yo lo que quiero Es que me regrese lo mío Y llegarle de aquí Te van a salir raíces Y te quedas allí parado Como un árbol ¿Por qué no te sientas? Así estoy bien Bueno ¿Por qué no me cuentas algo de ti? Todavía no me has dicho Cómo te llamas ¿Dónde vives? ¿Quiénes son tus cuates? Me iba a devolver algo, ¿no? Además entienda que me tengo que ir Si quieres irte, vete Esto no es ninguna cárcel ¿Para qué quieres esto? ¿Lo necesitas mucho o qué? Desgraciado Sé que estás muy enojada Y que tienes razones para estarlo Pero no lo tomes contra mí Tú no tienes por qué andar solo Durmiendo en las calles Hay muchos chavos como tú en este centro Usted está loca Yo tengo casa y tengo amigos Bueno Discúlpame si me equivoqué Lo único que quiero que sepas Es que cuentas con este techo Con mi amistad Mi confianza Si quieres irte, puedes hacerlo Me llamo Luis Luis Felipe ¿Y antes de vivir con Marta y tus cuates Tenías familia? Mi jefa ¿Y qué pasó? Es una puta ¿Por qué no vives con ella? Porque me odia No creo que te odie ¿Cómo puedes decir eso? ¿Algún buen recuerdo Debes tener de ella? Lo único que recuerdo de ella Es sujetota Que tenía todas las mañanas Después de regresar De tener toda la noche Las patas abiertas ¿Y tu papá? A él sí no lo conocí Mi jefa dice que se fue Cuando yo tenía tres años Y como ella me pegaba mucho Yo me fui Pues ya te dije Puedes quedarte aquí Todo el tiempo que quieras Esta es tu casa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde andabas? Pues investigando lo que me pediste ¿Y luego? Pues la neta es que los drogos De por aquí No han visto al tal Luis Felipe Yo casi lo tenía Se me escapó Por eso hay que andar A las vivas Con los ojos bien abiertos Ese vago anda por aquí Anda por el bar ¿Qué anda por aquí? Pues ahí me avisas lo que veas Cualquier cosa me dices ¿Qué pasó? ¿Regresó Luis Felipe? No, el torta ya empeoró Ahora sí no ha podido hacer Que se duerma Pues Yo tenía esto Ahora ya no importa Si lo comparto con ustedes Chale, ¿de dónde saca Esta marmaja? Me la dio Nacho a guardar Nunca me la dijo Pero yo creo que era Para nuestro bebé Chale, a lo mejor Para esta lámina Se lo tronara Contigo en un pasecito Que estuvo, ¿no? Chale, tu pinche güey Se lo está metiendo en broncas Y aliviánate Perdónenme Por favor Perdónenme Ya viste pinche Quique ¿Para qué lo jodes? Es la neta Mejor voy a conseguirle Su pinche pasecito a este ¿Te acuerdas de mí? Sí, cómo no Le te debo el honor De su visita Sórale, agüéquele Necesito un papel Ya no hay, carna Esa es hojaldra Soy valedora de Luis Felipe Luis Felipe Luis Felipe Oye, ¿no ves pan? Dejalo a mi valedor Pues qué pasó, carna Es cámara, chido Lelele Ay, lelele Ay, aguántame el negocio Ahorita retacho Ya llegué Aquí está tu pinche grapa, güey Puta madre Qué genio No me lo hubieras traído a ese caso Me vas a deber una muy buena Pinche castillo ¿Qué pasó, Marta? Adiós, tierra Gritó Adiós, lluvia Granizo Nieve y viento Adiós Niebla y escarcha Y oscuridad Adiós y hasta nunca Rosy se volvió a mirarlo ¿A dónde vamos, pa? A Mercurio Repuso Rolo ¿En Mercurio siempre hace calor? No está demasiado cerca del sol Preguntó Rosy En la escuela había estudiado los planetas No Gritó Rolo Nada puede estar demasiado cerca del sol Estoy impaciente por llegar Rosy miró de alrededor No había ninguna casa Hola 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 Me voy a dormir Te lavas los dientes, ¿eh? No hay ¡Gracias! 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 ¿Qué fue lo que dijo? No, no me puedo decir nada más ¿Y si no regresa? Regresará, ya verás que sí Nada más que se deshaga de ese juda Ustedes también deberían de tener cuidado, ¿eh? ¿Qué hace usted aquí, señor? Nosotros somos muy calmados Ah, ya, ya, ya Mira, es una niña muy bonita Ya está siendo una señorita Ya está generada en la edición ¿Dónde está Luis Felipe? Yo no sé nada, señor ¡Dueto! ¡Duetito, por favor! ¡No tienes madre, maldito! ¡No tienes madre! ¿De verdad no sabe nada? No, no sabemos nada Yo siempre quise tener una muchachita así de bonita como tú ¿De tine? Marín, dedo, pingüé, cúcara, mácara, que ella fue, yo no fui, fue Teté, pégale, pégale, que ella merita fue. ¡Vámonos, espérense! ¡Vámonos, Luis Felipe, vámonos! ¡Vámonos, Luis Felipe, vámonos! ¿Estás seguro de que aquí no hay bronca? Oh, ya te dije que no, aquí nos podemos esconder. ¡Luis Felipe! Hola, ¿qué hacen ustedes aquí? Pues tranquilo, carnal, venimos a pasarla. Pues a pasarle a otro pinche lugar, porque aquí ni madres. Chale, chale, hijo, no la resulta. ¿Dónde dice que todo esto es tuyo? Bueno, ya lleguenle, ¿no, culeros? ¿Qué te traes? Vamos a abaratar a este pinche chango. Simón, a ver si es cierto que van a abaratar. ¡Qué tranza! ¡No se quiera pasar de rosca! No voy a nojarla con más banda, mejor hay que llegarle de aquí. Ya les dije que mi jefa no va a querer. Mejor vamos con mi amiga Laura, ella te puede cuidar mejor. Yo te dije que no me gustan los internados, mejor aquí. No es un internado. Es un centro de atención que alivian a chavos como nosotros. Bueno, lo vas a hacer el paro, ¿sí o no? ¿Quién? Ah, eres tú. Bueno, ¿qué quieres? No me invita a pasar. Aguátenme aquí, chavos. ¿A qué viniste? Vine a visitar la jefa. No me chingues. Tienes años de no pararte por aquí. Y ahora resulta que vienes a visitar. Sí, como no. Necesito de su ayuda. Ya salió el peine. Necesitas de mi ayuda. ¿De una piruja como yo necesitas ayuda? Yo nunca la juzgué, jefa. Yo me fui de aquí porque usted me pegaba mucho. Y además, yo le estorbaba. ¿Qué quieres? Marta. La chava que está allá afuera está embarazada. Necesito que se quede aquí unos días. Pero tú estás loco. Ni siquiera puedo tenerte a ti. ¿Cómo quieres que tenga una monigotita que ni siquiera conozco? El bebé que está esperando es mío. Toma. Es lo único que te puedo dar. No puedo ayudarte de otra forma. Yo he esperado otra cosa, mamá. No tu dinero. De todos modos, muchas gracias. Chavos, lo que pasa es que mi jefa... No te preocupes, la lucha se hizo. No hay fijón. No hay un orgán. No hay un orgán. No hay un orgán. ¿Por qué no me contaste todo eso antes? Si me hubieras tenido confianza, podríamos haber pensado en algo Tenía miedo de que tú también me traicionaras ¿Cómo está la princesa? Bien, bien Pero habrá que hacerle algunos estudios Oye, Laura, ¿puedo hablar contigo un momentito? Me espera un tantito ¿Qué tranza? ¿Cómo te trató la doctora? Tal a Laura y la Pati son bien chidas Dicen que me van a ayudar con mi bebé Y el lugar también está chido, calientito ¿Ya ves? Te dije que tú y tu bebé iban a estar mejor aquí En el maldito está la lana que me dio Nacho Vayan por él, no se lo acaben Ahí se los encargo Toma Quiero que la guardes por si las moscas La niña está bastante desnutrida Y habrá que hacerle exámenes para ver si no tiene sida Laura, Laura, no puede ser Tiene apenas 13 años y ya tiene 4 meses de embarazo Está cabrón, ¿no? Pues sí, pero no es el primer caso que nos toca de este tipo Va a ser un parto bien difícil Va a ser peor Aquí estamos fregados por todos lados Con tanta droga Con tanto solvente Desnutrida La edad de la muchachita Imagínate todos los problemas de malformación que puede presentar el producto Pues sí, como siempre Esto te sonará muy duro Pero habrá que favorecer a la chavita Ni siquiera eso Se pueden morir los dos Lo que me dices es muy grave Lo siento mucho, pero voy a tener que avisar a la policía ¿A la policía? Yo no quiero que me metan al tambo Entiende, nadie te va a meter al tambo Al contrario, vas a estar bien protegido Al que tienen que castigar es al judicial ese Eres una traicionera Luis Felipe Velate, estas rucas quieren ir con la chota La lana que le dio el Nacho a la Marta está en el baldío, hay que ir por ella Nel, tienes tan mala vibra que igual y nos apañan Mejor me lanzo solo ¿Por qué dices eso? Todavía preguntas, siempre te sale todo mal Acuérdate que por tu culpa atorcieron al tuerto Eso no es cierto, no digas tonterías ¿Qué? ¿Me vas a madriar? Mira, mejor cada quien por su lado Si quieres espérame aquí, voy por la lana y nos la repartimos Esa lana es de la Marta, ni te apuntes Eh, ¿tú crees que voy a atorciar a la Marta? Pero si bien pendejo Entonces ve tú por la lana y tú se la entregas Yo no quiero ni madre Y luego地 separation Sobre las noches y siento la lluvia caer Golpes en los hombros, mi vida voy a perecer Ahogado en las drogas, pasaspas, me vienen a喔 ¡Suscríbete! Me creen que ustedes sí son buenos para rajársela. Me recuerdan a mí cuando tenía su edad. Porque yo igual que ustedes me la tuve que partir... ...para comer, para ser alguien en esta mugre sociedad. Pensarás que estoy loco. Que porque ya tengo mi dinero ya debería estar contento, pero no. Yo no voy a permitir que ningún escumcle baboso se pase de listo conmigo. Así como así. ¡Pum! Pero la bronca no es contigo. Es con tu cuate. ¿Me entiendes? Sí. Te entiendo. Tú tienes que buscar... ...quien te proteja. Si no, no vas a durar mucho tiempo en la calle. ¿Cómo la ves? Como que ya se tardaron mucho estos chavos, ¿no? Ay, aliviánate, Laura. Solo fueron al museo. Ahorita que lleguen nos vamos. ¿Qué le iba a decir? La perra y la perrita. ¿Usted qué hace aquí? ¿Qué busca? Ya no me vas a tutear, perra. Váyase de aquí o le llamo a la policía. Verde aquí. Váyase de aquí. Váyase de aquí. ¿Creci numbeno de coques? Secwurf es para las書cas. Quiero dejar de subir listo conmigo en la Norma, la órdena que sale y que sale. El le ro 1800 esencia. Podría hacerں loste diría a mi nen guide. ¿Dónde está Luz Felipe? No lo sé Y si lo supiera no te lo diría Nadie me había hablado así Como tú, nunca Me gustas Me gustas mucho Y tú en cambio me das asco Eres un tipo cobarde Acomplejado y pequeñito Y así serás toda la vida Tienes razón Así me he sentido toda la vida Por eso me gustas Porque eres la neta Tienes razón 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 ¡Perra! 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 Por Dios, ¿quién les pudo haber hecho esto? Hay que llamar a la policía La policía La policía La policía La policía La policía ¿Qué chistoso que me hayas traído aquí? Es que quería que te sintieras bien, por eso te tiraste aquí Me acuerdo que todas las noches veníamos aquí a mirar las estrellas Yo nunca les agarré forma de lo que me decías Yo le decía al tuerto que si les ponía atención podría formar figuras Pero ni yo les podía encontrar figuras Solo lo decía para que pensáramos en algo bonito Perdóname, Carlos Hola, ¿qué tal? Yo no tengo tu dinero No vengo por eso Vengo a matar Híncate Híncate, por favor Híncate En los hombros Mi vida Voy a perecer Ahogado en las drogas Fantas Fantas Me vienen a mí Caz рудame Pago por las noches sintiendo la lluvia caer Golpes en los hombros mi vida voy a perecer Ahogado en las drogas fantasmas me vienen a mí Ahogado en las drogas